¿Cuál es el control de bares y cierre de roticería? Y además, digo, también que tiene la gente con barbijo y además se le hizo una inspección a las cocinas de cada bar. La verdad que muy contento porque la mayoría de los bares cumplieron con el distanciamiento, con las medidas de higiene, con el registro de ingresos y de salida de las personas. La verdad que agradecemos la colaboración de todos los titulares de los comercios que acataron las órdenes y cumplieron con lo requerido. Vamos a proceder a denunciar estos lugares que están haciendo fiestas clandestinas y vamos a proceder a denunciar estos lugares que están haciendo, digo, a la fiscalía para que tome intervención y, bueno, que están infringiendo el COVID-19. Hemos realizado un operativo en conjunto con la SPAT. Hemos hecho la zona de Alem, 12 de octubre y San Diego, hacia el río. Toda esa zona, bueno, son trinomios caminando y personal en vehículos que van parando y van pidiendo documentación a las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!